Karim Benzema está desatado y viene marcando hack tricks eliminatorias seguidas, 3 goles para eliminar al Paris Saint Germain con todas sus estrellas y ahora en la ida ante el Chelsea también marcó día 3, dándole medio boleto al Madrid para las semifinales. Lo de Karim Benzema es de locos y así se lo hizo saber su compañero Vinicius mientras festejaban el tercer tanto que surgió a raíz del grueso error del guardameta Mendy. Primer minuto del segundo tiempo Benzema presionaba, provocaba el error y marcaba su hack trick, el segundo eliminatoria seguida, un loro que dejaba a Vinicius con esta reacción, como reclamando, diciéndole estás loco, vienes de meter 3 ante el PSG y ahora vuelves a marcar otros 3 aquí, no se puede hacer eso, es más o menos la interpretación que le damos a la reacción de Vinicius al hack trick de Benzema, que posterior a esto se fundían en un fuerte abrazo cargado de emoción. En cuanto a la reacción de Karim se mostró muy feliz por el resultado, calificó como noches mágicas de Champions y sorprendió asegurando que el tercer gol le dio la tranquilidad, porque había fallado uno antes de acabar la primera mitad. Un gol es muy importante y ya está, estoy más contento de meter el tercero porque falló uno en primer tiempo, estaba pensando en estas ocasiones porque es muy importante de meter gores y luego saca otra y la meto, entonces estoy muy contento. Con el balón en sus manos a raíz del hack trick Benzema saludaba a su afición a la que le ha dado tremenda alegría este día miércoles. Hola madridistas, muy contento por la victoria aquí, estamos muy contentos, vamos a la Madrid.